hola a todos qué tal están hoy les traigo un vídeo de una compra que hice que me ha llegado bueno son varias cositas y bueno primero te voy a estar enseñando esta lamparita que me llegó aquí me van a disculpar porque me llegó y pues no no puse el móvil en el trípode y lo tenía en la mano y pues fue un poquito complicado de grabar porque tenía que abrir el paquete y bueno esto es un anillo de luz es lo compré para probar a ver qué tal si alguien quiere el enlace se me lo hace saber y pues y se los dejo y se los paso y bueno este es simplemente un anillo de luz pedí el más pequeñito para probar y a ver la intensidad que tiene la iluminación y todo y bueno me ha gustado bastante y voy a estar pidiendo el más grandecito porque éste sí que pedí el más pequeñito y el único que no me gustó es que es súper pequeñito y pues bueno llegó con este trípode que parece de juguete quedará ahí para los niños para que jueguen o ya lo guardaré por ahí no sé pero la verdad es que si es de juguete en este esto no sirve para nada está no no funciona este tipo de es muy feito pero lo que me interesaba era la lamparita o el aro de luz y bueno lo he estado probando ahora ustedes ya van a estar viendo ahora yo voy a cortar aquí un poquito el vídeo para ponerlo en el trípode para que lo puedan ver ustedes y lo voy a conectar viene con un cable usb y bueno lo puedes estar enchufando o conectando a la entrada al cargador del móvil o a cualquier entrada usb bueno aquí yo ya lo lo conecté y lo vamos a estar probando sobre todo lo que me interesaba ver era la intensidad de la luz de este de aquí y me gustó bastante porque ilumina bastante bien y puedes estar cambiando los tonos tendrán filtros de color en la luz y está el tono frío es el frío que es como luz azul el más cálido que es amarilla la luz y el luz luz día la luz día que es lo más parecido a la luz del día y bueno es con la que yo grabo con la que me gusta grabar que es con la luz día y bueno yo siempre compro focos que sean de luz día para poder grabar y bueno me ha gustado bastante porque se ilumina bastante bien yo lo voy a estar probando bueno el trípode no funciona para nada parece de juguete y bueno aquí lo tengo con la luz amarilla que sería la luz cálida y no me gusta a mí con la luz amarilla yo ya les dije que uso con luz fría pero para el tono de mi manito porque mi mano es muy pálida muy blanca entonces aquí se puede ver el cambio de color con el filtro que le da un tono un poquito más a más a color piel y bueno pasando de lo que es el aro de luz te voy a mostrar aquí varias cositas que también me han llegado esto lo compré en el oso teddy que me pasé a buscar papelería para el colegio y estas cosas para los niños y encontré este pan de oro y esta alita de ángel por 60 céntimos y lamentablemente era la única que había si no hubiera comprado más no había más era la única bolsita que había y yo no sabía que ahí en el oso teddy podía estar encontrando este tipo de cositas y había purpurinas y más cositas bueno ahora se lo puede estar mostrando no compré muchas cosas porque en realidad yo fui a comprar fue materiales coral bolis y bueno todas estas cosas para la entrada al colegio aquí tengo otro paquetito y lo vamos a estar abriendo ahora como ustedes y yo no sé qué es porque tengo varias cosas que me tienen que llegar y bueno esto de aquí es allá este es de ven si creo que es no de un poco y no sé cómo se pronuncia esta tienda cocos o algo así este es un gel un top mate lo pedí así en esta presentación de 30 mililitros y creo que no lo he probado pero he leído por ahí que está bastante bien y bueno ya lo voy a estar probando voy a buscar algún otro frasquito porque no tengo el pequeñito de esta marca y bueno lo voy a estar poniendo en algún otro frasquito y este es de la misma marca el gel painting que bueno sí son los básicos que más utilizamos y bueno a mí me gusta estar pidiendo para probarlos a ver qué tal y este de aquí yo había probado el negro y me gustó bastante y pues volví a pedir de este de aquí bueno aquí lo voy a abrir un poquito y bueno este es el negro pedí blanco y negro varias bueno dos aquí en este en esta bolsita de aquí sólo había el gel mate y los dos geles el blanco y el negrito que son los básicos que más o menos utilizamos para para los los la mano alzada y eso bueno son los geles que creo que son los básicos los colores básicos los que yo más utilizo porque a mí me gusta pintar más con esmalte semi permanente y de este de aquí también es el de construcción de la misma marca lo compré en color transparente ahora lo voy a estar abriendo para ver el espesor que tiene a mí me gusta ver la consistencia y bueno si me gusta vuelvo a pedir ya saben que yo me pongo a hacer hacer 3d y decoraciones y todas estas cosas con el gel de construcción y pues busco para hacer este tipo de cosas estos geles económicos para decoración y para hacer manualidades también muchas veces ya vieron que hice los cómo se llaman los expositores para los tips y bueno yo utilizo este tipo de geles y bueno vienen súper bien porque están bien económicos y me parecen muy prácticos utilizarlos no los he probado en las uñas simplemente los utilizo para hacer este tipo de cosas y aquí también tengo está como haber no es confeti ni purpurina son como colitas de sirena o algo así ese le compré en una tienda aquí mira aquí estoy yo sigo abriendo paquetitos y aquí me ha llegado unas mascarillas yo estas son para la peque yo he pedido un montón de mascarillas y la verdad que no les he grabado las mascarillas porque como no es cosas para las uñas pues esos paquetitos de mascarilla que me llegaron pues esas me las salte pero como este era uno pequeñito pues se me ha colado bueno yo se las voy a mostrar que está bien bonita son tres mascarillas para la más pequeñita y voy a estar pidiendo más de estas aunque no me gustan mucho porque no tienen el bolsillo para poner el filtro pero si están bastante gruesitas y bueno aquí tengo otro paquetito lo voy a estar abriendo vamos a ver qué sale chicas porque yo soy muy impaciente y a veces no les grabo mis pedidos también me llegan cosas y no las grabo las abro y por ahí ya no las grabo y bueno ahí estos son los tips que utilicé el otro día en un vídeo y bueno tengo pedido más estos son los estiletos vienen 500 en esta bolsita y son para hacer los los tips con el gel express con el gel a press gel o el gel x le llaman y bueno ustedes ya vieron en un vídeo anterior que yo lo estuve pegando con gel base y me ha ido súper bien y me gusta bastante porque son súper flexibles porque si por ejemplo si tienes un golpe o algo el tip se dobla y bueno no te vas a hacer daño simplemente el tip se dobla es flexible y voy a esto también los pedí para probarlos para usarlos con la manito pero no me ha gustado no me gusta cómo quedan estos estiletos estileto voy a pedir otros tengo pedido otros cofín y bueno vamos a ver si llegan estos tips parece que vienen 500 de los números del tercero no del cero no vienen hasta el 9 del 1 al 9 y bueno ya no no sé si los utilizaré todos porque no todos me quedan en mis manitos pero bueno ahí los voy a estar guardando en mis deditos diré y bueno estos creo que me costaron como unos 5 o 6 euros tostil y aquí voy a estar abriendo este otro paquetito y esto de aquí ya se los voy a estar mostrando en otro vídeo que les tengo listo y ya listo para subirlo estos son unos que estos son unas 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 cómo se llaman unos como pegamento de silicona y se pegan súper bien estos son para pegar en para ponerte estos estas pres las presón o las uñas estas postizas desde que te las puedes quitar y poner y bueno y no he probado esta técnica de las presón pero me parece que tenemos la voy a estar probando para ver qué tal y sobre todo con los tips que tengo aquí que he comprado bueno yo ya les voy a preparar un vídeo con las presón para ver qué tal quedan con estos tips de aquí y que me gustan me encantan estos tips y bueno vamos a estar probándolo a hacer nuestras presón y de momento tengo estos de aquí a ver si me llegan los que he pedido más los otros tips que he pedido con las distintas puntas y lo que más me interesa ver es que me lleguen las puntas coffin para mi manito y como a mí me a mí me encanta la punta estileto y pues esas las pedí para mí bueno los que aquí llega al final lo que les quería mostrar en realidad en este vídeo y es este apartito que me llegó recién que lo vi por ahí me llevó bastante la atención porque yo tenía una aspiradora más o menos de la misma creo que de la misma marca no lo sé sí porque se parece bastante a la que yo ya tenía la misma la caja todo pero la que yo tenía era más más grande tenía tres ventiladores es un aspirador para la mesa pero es dos en uno viene el aspirador y la lámpara y pues yo tenía solo el aspirador que por ahí lo desbarate lo corté y lo pegué ahí en mi mesita no sé si vieron un vídeo que yo te subí con mi mesita que es una mesa de costura y pues el ventilador yo lo rompí y lo estuve adaptando a esa mesa pero como me cansé y quiero poner por ejemplo cuando venga alguien en alguna otra mesita cuando venga alguna amiguita o algo así de las uñas si me interesa tener otro extractor ventilador ya le iba a decir otro extractor y yo de momento lo acomode así en mi mesa ya están viendo ustedes mi manito me viene súper bien para poner ahí la manito si voy a limar tengo ahí el extractor del otro lado y bueno ahí de frente pongo la lamparita y me viene súper súper bien y sobre todo que está muy cómodo lo único que no me gustó de esta lamparita es que hay que hay que tiene el sensor para la mano pero pues por ejemplo tienes que poner en a una distancia porque para abajo mira aquí si yo la toco meto la mano como que no se enciende y también porque como que no graba yo la lámpara anterior que la lámpara que tengo anterior me ha durado bastante también y pues esa como que yo meto la mano y se me queda grabada los segundos que yo he utilizado antes y viene súper bien porque no tengo que estar aplastando los botones por decir yo he utilizado antes 10 segundos pues meto la mano y se ponen los 10 segundos tiene como una memoria y esta de aquí no pues no tiene esa memoria si tú metes la mano y pones automático el sensor comienza a contar del 1 hasta el 90 me parece y es para la función esta de protección de calor que va como subiendo la temperatura poco a poquito y bueno no tiene eso de la memoria pero está bastante bien y también lo otro que no me gustó que ahora se los voy a estar mostrando es que mira ahí se ve que no guarda la memoria yo aplasto el botón 30 segundos meto la mano y empieza desde cero entonces como que eso es lo único que no me ha gustado y bueno dos cosas que no me gustaron de esta lámpara es eso de que que no guarda el tiempo de que has usado anterior que es algo muy cómodo cuando estás haciendo secando tip o cosas así no tienes que estar aplastando el botón bueno tampoco nada malo estar aplastando el botoncito pero bueno ya me acostumbré a la otra aquí viene con su manual de instrucciones y la lámpara está la lámpara 2 en 1 lámpara y extractor está bastante cómoda y económica me costó creo que 30 euros o así no recuerdo bien si fueron 30 creo que sí y está bastante cómoda para la mesa esto es lo otro que no me gustó es que los leds secan muy bien porque yo la he probado y seca bastante bien pero no tiene leds a los laterales y pues eso es como que cuando metes si metes la uña así mal pues como que tienes que poner todas así bien y de frente para que te seque súper bien porque como al no tener los leds a los laterales es la única pega que yo le vi pero la verdad es que la he estado así así que la he estado probando haciendo los vídeos anteriores y eso y bueno hay que tener simplemente cuidado de poner las uñitas que queden de frente para que seque perfecto el extractor aún no lo he probado no lo he probado para nada bueno ya se los voy a estar comentando más adelante pero me pareció pero tiene solo dos ventiladores y el que yo tengo tiene tres así que bueno no sé cómo será porque no lo he probado pero me imagino que estará también bien igual se los comentaré ya cuando lo esté usando les comentaré que tal me fue con los extractores de momento me ha gustado bastante y pues ahora mismo se la voy a estar dejando en mi vencita además que está muy mona y súper chula y ahora está la manito que me llegó ustedes ya la vieron en la foto anterior que les puse que la estoy poniendo ahí la manito y bueno si viene alguien la estaré girando para el otro lado si es que yo no suelo hacer mucho uñas a otras personas eso es muy muy de repente pero bueno ya si le para mí la pongo de un lado y si es para hacerle a otra persona pues para el otro lado esto sería todo por hoy yo me voy a estar despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós